Vamos, chicos, y por aquí no necesitas, que se quedaron en casita, y a esos famosos carlos, siempre llegué a mi mano, a su organización, famosos niños pobres, vamos a buscar a Remy, ese cosito gasta y guiraya, van a cantar con los pies, en su bodega, en su bodega, en su bodega. Vamos a bailar, todos mis aingados, niños sin amor, Es el C.O.T.N.D. Es el T.O.M. Es el Dalí P.O.M. Es P.E.K.I. Es el Galliado el Pajaro Mi compadre el T.O.M. Somos como el R.O.M. Que vayan con los hitos por todo el país Inalcanzables niños pobres Segan que vamos a seguir como siempre A ese famoso Milaña A su princesina Chico A ese famoso R.O.M.I.S.T.O.M. Con la minaña A ese vulgo se romantan al T.O.M. De la chico en la espina Con la miqueta de conjas El tome Si te vas con él O te quedas conmigo Es la Luma Que se voloso Para tu sueño Y es el borde Bueno Te se llaman El 100% Bueno, Bueno Y eso se cuesta el sol, salida, a mi como a tu limpieza, en la noche una mica de amor, que solo dice el verso, burla, 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 burla. Te vas jodiendo, o te quedas con ti, no. Y saluda, esta brinda, te coja, nuestra madre visita en el que, en la asunción del vidrio, que pude con todos los niños pobres. Esta es la vocación del sonido Miserio, el señor estrella sonido de los pols, continúa la carta, y de la costa, que se pide en el mundo del perro, es el escándalo de los hilos, la cara casca, es el más despido de los migrantes de contra el pueblo. Es la noche, entre estrellas y dulces, es la noche que no, la muerte, des parejada, es la mejor organización, un líder de verde, es todo llorar, es agracina, que el viernes es estrellita chiqui, es el 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 chiqui, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!